Nos conectamos enseguida con los periodistas Marta Irene Sánchez, nicaragüense exiliada en Costa Rica, miembro del grupo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, y directora del medio digital República 18, y con Daniel Lizárraga, periodista mexicano de investigación, editor del diario digital salvadoreño El Faro, para profundizar en la situación de libertad de prensa en Nicaragua, México y El Salvador. Gracias a ambos por esta entrevista. Marta Irene, PECIN publicó un informe que recoge 1.520 ataques a la libertad de prensa en 2021 en Nicaragua. ¿Cómo se compara con informes de años anteriores y cuál ha sido la tónica de los ataques hacia la prensa en el último año? Precisamente, verdad, este 3 de mayo en que se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, con su expresión en el exilio, que es donde mayormente están sus agremiados, presentó el informe anual de lo que han sido las agresiones o atentados contra la prensa y medios independientes, resultando en un proceso de denuncias. Se lograron documentar 250 denuncias de colegas periodistas que están dentro de Nicaragua o que siguen siendo víctimas aún en el exilio. Entonces, este proceso de denuncia arroja esa cifra que vos inicialmente mencionabas, de 1.520 agresiones a la prensa independiente durante el 2021. Si lo vemos en cifras, es como un exponente de lo que ha representado una escalada de la represión del régimen nicaragüense y esto tiene que ver porque 2021 se vivió un proceso que por la oposición y por organismos incluso de derechos humanos fue calificado como un proceso de una farsa electoral. Entonces, en ese contexto electoral, la cobertura periodística, el ejercicio periodístico fue violentamente respondido como lo ha venido siendo desde el 2018. Entonces, entre la serie de agresiones que PECIN registró en este proceso de denuncia, ocurrieron mayormente, digamos, un 14, casi 15 por ciento en noviembre en este contexto de las votaciones generales nicaragüenses. La finalidad de estas agresiones fue obstruir el ejercicio periodístico para impedir la cobertura a estos dos hechos importantes en el país. Daniel, en México al menos siete periodistas fueron asesinados el año pasado y sigue siendo el país más mortífero o mortal para los periodistas según el índice de reporteros sin fronteras. ¿Cómo se explica este fenómeno y su persistencia a través del tiempo? Yo creo que es un tema bastante complejo. Tiene que ver con varias cosas. La primera, pues es, digamos, entre comillas natural. Vivimos junto al país que más consume drogas en el mundo. Entonces, por geografía nos toca dormir con el elefante. Si quiere decir, como dijo alguna vez el escritor mexicano Carlos Fuentes, que pues nos toca estar junto a él y con qué movimiento te puedo aplastar. En este sentido, la gran dependencia de fármacos y a drogas de la sociedad estadounidense ha citado a México como la puerta de entrada de todas las drogas básicamente, ¿no? Sobre todo de ahora las drogas duras y de la marihuana desde hace décadas. En ese sentido es complicado para cualquier gobierno tratar de frenar esto. Pero bueno, eso evidentemente no es un pretexto, pero sí es una circunstancia. Y justo en algunos estados donde el trasiego es muy complicado, complicado quiero decir por el control territorial de las bandas de narcotraficantes, sobre todo en los estados fronterizos, en los límites con Estados Unidos y algunas otras entidades como Guerrero y Veracruz, que también son de paso hacia Estados Unidos, pues evidentemente los índices de violencia están estrechamente ligados al control territorial del narcotráfico. Sí, evidentemente el presidente López Obrador aquí en México, el presidente de la izquierda ha dicho que su gobierno no mata periodistas. Bueno, sí, pero el problema no es ese. El problema es que siguen matando periodistas. El problema es que no hay un alto y no se sabe las causas. Pueden detener algunos responsables materiales. De hecho, lo han hecho, pero los intelectuales y las razones de fondo, pues todavía los seguimos esperando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es lo que ha pasado desde hace décadas en este país, que el narcotráfico controla amplios territorios por encima de cualquier autoridad, independientemente del partido al que se trate. Marta Irene, en el caso de Nicaragua, afortunadamente en los últimos cuatro años se cuenta solo una muerte, la del colega Ángel Gaona en dos mil dieciocho. Pero sí vemos que hay encarcelamientos y hay exilio de una buena parte del gremio. ¿Cómo trabajan los medios y los periodistas independientes hoy día en medio de ataques frontales del gobierno? ¿Quedan aún periodistas en Nicaragua? ¿Cómo trabajan quienes están desde el exilio? Realmente, aunque solo figura el asesinato del colega Ángel Gaona, hay que decir que este hecho que este crimen, que tras cuatro años sigue en la impunidad, ha cambiado drásticamente la forma de realizar periodismo en Nicaragua. De manera que hoy los colegas que aún permanecen en el país hacen un periodismo casi que clandestino, no se firman las notas o las producciones de contenidos que se realizan. Son colegas que mantienen un perfil muy, muy bajo para resguardar precisamente sus vidas. Y por otra parte, buena cantidad de periodistas solo en Costa Rica durante el dos mil veintiuno se registraron sesenta y tres colegas, colegas hombres y mujeres que salieron al exilio y buscaron refugio en este país vecino que ha sido, digamos, un receptor de todos esos nicaragüenses que tras el estallido social y la crisis sostenida de derechos humanos en Nicaragua, pues han buscado este espacio de refugio aquí. Desde el exilio, lo que se ha hecho desde el periodismo, en primer lugar, ha sido sostener la denuncia ciudadana para precisamente buscar cómo mantener la mirada de lo que sigue ocurriendo en Nicaragua, donde sabemos que la violencia ha sido sistemática y que ha ido escalando a niveles inimaginables. Han surgido una serie de iniciativas, buena parte del periodismo que venía de medios tradicionales, ahora ejercen la labor desde iniciativas periodísticas digitales, casi que a la fuerza hemos tenido que emprender con prácticas de periodismo colaborativo. Creo que tenemos una vasta experiencia en hacerlo porque la necesidad nos ha obligado a esto y es lo que hoy mantiene en pie a buena parte del periodismo nicaragüense que se ha resistido a callar. Daniel, fuiste expulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador en julio del año pasado y desde entonces la situación para los periodistas ahí solo ha empeorado con leyes represivas similares a las de Nicaragua, como la de agentes extranjeros y ahora una que también impide publicar o reportar sobre las pandillas. ¿Qué ha hecho el gremio salvadoreño ante esas amenazas? ¿Es posible seguir reportando desde El Salvador? Pues mira, ahora mismo es una incógnita. No tenemos experimentos, entre comillas, llamaría yo de notas que sean desde la presa salvadoreña en los últimos días reportando cuestiones que tienen que ver con las pandillas y no necesariamente es por miedo, sino porque las circunstancias no se prestan. Pero bueno, sí, lo cierto de esto es que en este contexto hay que resaltar que supuestamente esto es parte de tratar de acabar con las pandillas en una ofensiva militar, incluso por parte del gobierno del presidente Bukele. Pero esto lo ha acompañado, como tú lo dices, de un puñado de iniciativas, una de las cuales es bastante ambigua, que en otras palabras sencillamente dice que a quien haga apología de las pandillas puede ser sometido a mínimo 10 años de prisión. El problema de esto es que cualquiera de nosotros o cualquiera persona que nos ve puede buscar el término de apología, que sería como promover o estar a favor de un grupo. Pero ¿quién hace esa interpretación? Pues la hace el gobierno, la hace el fiscal que puso Bukele, la hacen los jueces que puso Bukele, la hacen los magistrados que puso Bukele. Es decir, no hay una reglamentación ni una especificación de qué se debe de entender por eso. Y en ese sentido queda tan amplio y a la vez tan ambiguo, pues que queda a criterio efectivamente de la autoridad decidir cuándo un medio de comunicación publique algo relacionado con la guerra contra las pandillas. Es un asunto de apología. Pero bueno, ¿qué ha pasado en El Salvador? Bueno, seguimos trabajando. Bueno, yo estoy fuera por razones obvias, pero la redacción en general sigue trabajando. Seguimos juntando información. Hace unos días mi compañero Efraín Lemus publicó un texto interesante en el Faro sobre cómo las pandillas, a pesar de esta persecución, siguen en este papel de seguir extorsionándolos, sobre todo a los pequeños empresarios, que era algo que estaba tratando de evitar el gobierno y se ve que no, en este sentido, pues no lo ha logrado al menos al ciento por ciento. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos que reacomodarnos para seguir reporteando. Y algo sí debe de tener en claro la gente, es que por lo menos en el Faro no vamos a dejar de publicar. Es una pregunta para ambos. Hablábamos antes con el director regional de Reporteros Sin Fronteras sobre lo que su más reciente reporte llama un ambiente tóxico en las Américas para la libertad de prensa. ¿Qué elementos en común pueden identificar en El Salvador, en México y en Nicaragua que han producido ese ambiente tan hostil y amenazante para el periodismo? Bueno, pues mira, yo creo que, me adelanto un poquito, perdón Marta, el tema con esto es que uno pudiera pensar desde lejos que hay un perfil completamente distinto entre Andrés Manuel López Obrador en México, con Nayib Bukele, El Salvador, o quizá incluso con el mismo Ortega en Nicaragua, porque es todavía mucho más a la izquierda en teoría que Andrés Manuel, pero hay algo que a mí me parece significativo en todos estos países, que es el ataque a los medios de comunicación, como lo reportó la nueva era de la polarización, le llamó al estudio Reporteros Sin Fronteras. Me parece que hay un fenómeno que ha sido interesante y que se ha extendido en todos nuestros países, es el debilitamiento de las oposiciones, ya sea por errores propios, porque se lo merece, porque se lo han ganado a pulso, o como en el caso de Nicaragua, pues que no es que se lo hayan ganado necesariamente, sino que lo se encarcelan. El caso es que no hay oposición política y la que hay no sirve a la gente, no funciona, no está presente en nuestras sociedades. Entonces, estos mandatarios necesitan un sparring, déjenme decirlo así, en términos muy deportivos, muy boxísticos, con quien pelearse, con quien ser su alter ego, y evidentemente cuando nosotros desde los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo, pues naturalmente ejercemos la crítica, revelamos cosas que el poder no quiere, eso es una de las esencias del periodismo, y inmediatamente nos convertimos en el complicante que quiere el político. Y entonces, en esa medida, empieza a atacar de una forma feroz a todos los medios de comunicación, como si fuésemos un enemigo político. Y ahí es justo donde está el problema que describe el reportero Sin Fronteras, porque no lo somos. Entiendo el contexto sociopolítico en el que emergemos, pero el tratar de que respondamos como un partido, pues es que no va a pasar nunca, y el daño que nos hacen es gravísimo para las sociedades. En esa línea, para aportar, es que los síntomas que está presentando la región son muy similares, porque estamos en una crisis de la política latinoamericana, y esto lo vemos en los gobiernos como Guatemala, Honduras, que aunque ha tenido una transición democrática, sabemos que todo, una problemática de violencia, pues mantiene sumido también a este país en procesos difíciles. Y ahora, pues, Salvador, con un presidente que, al igual que en Nicaragua, se empieza a amparar de todo un marco legal, muy a su conveniencia, muy discrecional para aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El periodismo está desnudando al poder, está cuestionando, está criticando, está contando la verdad. Y obviamente, eso incomoda a los gobiernos, a las autoridades a nivel de la región, y como bien apuntaba Daniel, enfilan contra quienes saben que tienen también un poder, y que son los medios de comunicación y los periodistas. Y es por eso que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que desde el primer momento en que el régimen de Daniel Ortega respondió con violencia, lo hizo directamente con la prensa independiente, y desde entonces no ha parado, porque es una manera de, decir y mandar un mensaje contundente de, te vamos a silenciar, y al mandar ese mensaje a través de los medios, se lo está diciendo a la población en general. Así hemos visto cómo los diferentes espacios de libertad de expresión, de movilización, de asociación, cada vez se van restringiendo mucho más. ¿Qué alternativas tienen los medios independientes, los reporteros, ante este panorama? ¿Qué se necesita para mantener vivo el ejercicio de la libertad de prensa en nuestros países? Yo siempre levanto mi bandera en el compromiso con la verdad. Creo que mientras mantengamos vivo y fortalecido ese compromiso, va a haber periodismo por rato. Recuerdo en experiencia de exilio, que dos veces me ha tocado salir de manera forzada de Nicaragua, que en un primer momento lo hacía por salvaguardar mi vida. Pero segundo, para tener la posibilidad de seguir alzando mi voz y de seguir ejerciendo la profesión que ya en mi país era de altísimo riesgo. Entonces creo que mientras haya periodistas, hombres y mujeres comprometidos, vamos a seguir haciendo esfuerzos importantes. Y obviamente las alianzas son importantes, las prácticas de periodismo colaborativo y ampliar la mirada de lo que ocurre a nivel de países vecinos, a nivel de la región, porque como ya decía, estamos padeciendo síntomas muy similares. Sí, mira, yo creo que agregaría lo que acabamos de escuchar, que por otra parte, bueno, yo creo que algo que me parece importante a la experiencia que he tenido, tanto que lo he visto trabajando para el faro, que tratamos de tener una cobertura regional en Centroamérica, y desde luego mi experiencia en México, es que yo creo que uno de los errores que a veces cometemos como reporteros y reporteras, es que en este ámbito del poder de tratarnos atacando, incluso hasta con nombres y apellidos, a veces caemos por razones naturales, somos seres humanos, en ese gancho, y entonces de repente pareciera que algunos medios o incluso reporteros empiezan a subirse al terreno donde quiere el poder, y lo que quiere el poder es que nos estemos peleando con ellos, es decir, déjame regresar al término deportivo, nos ponemos los guantes para boxear con el presidente, ¿no? Yo creo que eso es un error, porque eso es lo que ellos quieren, ellos quieren que nos lo personalicemos, que por el hecho de ser solamente, de responder de manera directa, incluso desde las cuentas personales de Twitter, mucho mejor si es en las institucionales, porque entonces avivamos el fuego de que nosotros somos los malos y ellos los buenos, caemos en su narrativa, eso no quiere decir que no saquemos a luz lo que están ocultando, pero cuando lo saquemos a luz, saquemos a luz en la medida de lo posible, el sistema, y quiénes son los responsables de haber operado un acto de corrupción, un fraude, o una violación a derechos humanos, pero no necesariamente dirigir todo el tiempo, todo el trabajo, todas las notas metiendo un calzador en nombre de los presidentes. Yo creo, desde mi punto de vista, que a veces podemos cometer un error en ese sentido. ¿Y cuál es el rol de las audiencias en esta lucha por mantener la libertad de prensa? Mira, yo creo que es muy complicado. Yo a la ciencia cierta no tengo la respuesta ahora. Yo me parece que lo que estamos haciendo deberíamos hacer es pensar que estamos, primero, no perder nunca el tema este del máximo rigor posible, ¿no? No en aras de querer sacar algo rápido. Ya sabemos que sí debe de ser el trabajo, pero en esas circunstancias tenemos que ser todavía más exigentes con nosotros mismos, porque cualquier error, por mínimo que sea, lo van a elevar a la décima potencia, ¿no? Con ganas de afectar el trabajo. Yo creo que eso nos toca a nosotros, no dejar, seguir empujando para sacar información que el poder quiere ocultar, a pesar de las circunstancias, se hace un periodismo valiente en Centroamérica, y yo creo que ahí estamos, yo diría que estamos sembrando para el futuro, porque a final de cuentas, estos gobiernos, la historia nos da la razón de que no son eternos, y a final de cuentas, muchas de las cosas que estamos publicando van a terminar por comprobarse. Quizá nosotros quisiéramos que la rueda de la impunidad se moviera más lento, digo más rápido, pero no se mueve más rápido, se está moviendo a un ritmo muy lento, y tenemos que ser muy pacientes para que quizá sucedan algunas cosas. Precisamente en ese escenario de que prevalece la impunidad, creo que la calidad periodística es, digamos, el mejor arma o la mejor resistencia cívica que puede tener el periodismo independiente, y esa cercanía que debe de haber o existir con las audiencias. Es cierto que a veces, digamos, estamos en las agendas noticiosas, primas, contextos como los que vive Nicaragua, que es una crisis sostenida ya de cuatro años de derechos humanos, pero hay otras narrativas que son necesarias y que no deben de dejarse abordar, porque sí o sí la audiencia también está ávida de información, y sabemos que régimenes como el de Nicaragua también apuntan a que haya un apagón informativo, y eso no lo podemos permitir. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.